Porque se ha tratado de buscar una explicación científica y natural al machismo. Y cuando uno viene a las explicaciones se habla de la potencia muscular del hombre. Se habla de la violencia o la propensión a la violencia del hombre y también incluso los genes. En el sentido de la reproducción y la selección sexual que hace el hombre y que esto sería causa del machismo. Pero en realidad ninguna de estas causas explican científicamente el machismo en palabras muy sencillas. El machismo y el abuso contra la mujer que la ha padecido durante toda la historia es una construcción social. Una construcción cultural y especialmente en la cultura occidental. Una construcción religiosa comandada por las escrituras bíblicas. Y aquí uno se tiene que detener, Ignacio, y ser muy claro. Eduardo también, ¿eh? Eduardo. Está bien. Tiene que ser muy claro. Primero, cuando uno se va al Génesis 3.15, aquí aparece y pondré enemistad entre tú y la mujer. Dice Dios, un Dios Padre... Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Y entre tu simiente y su simiente. Y cuando uno se da cuenta de que en el Génesis el Dios Padre va a poner la enemistad entre la mujer y que al ratito después la mujer es la autora del pecado original, a partir de ese texto comienzan los padres de la iglesia. Los doctores de la iglesia y los santos de la iglesia, muchos de ellos, a establecer la doctrina contra la mujer que ha quedado en el marco de las creencias culturales de Occidente. Y yo me tengo que señalar algunos textos fundamentales donde radica el origen del machismo, fundamentados en la Biblia, evidentemente. Dicen los santos y los doctores de la iglesia, tomo alguna síntesis y resumen. La mujer es el instrumento predilecto del gran adversario, dicen los doctores de la iglesia. La mujer, trampa y lazo de que se sirve Satanás para procurarse por medio del pecado de la carne, las almas. Las mujeres, dicen los santos de la iglesia, son las que inducen a los santos anacoretas a traicionar a Dios. Las mujeres, según los testimonios de los doctores de la iglesia, son las proveedoras y laboriosas carnazas infectas en las llamas del infierno. La sensualidad provocada por la mujer es la causa principal de la putrefacción y muerte de las almas. Todas estas ideas se van estableciendo durante los años de la Edad Media y llegan hasta el día de hoy, queridos amigos. Ninguna criatura se ha esclavizado y prostituido a Satanás, tanto como la mujer, los descendientes de Eva. Son textos de doctores y padres de la iglesia. En la mujer, ser más simplista pero más violenta y decidida en las reacciones espirituales, se encuentran las cosas más no estables, las posesiones extremas. En las mujeres se encuentran las más foribundas siervas de Satanás. El fuego que hay en ellas puede ser la llama que se alza hacia el cielo, como una lengua sedienta de amor, o puede convertirse en la hoguera devoradora destinada al infierno. Textos de los doctores de la iglesia. Qué terrible, ¿eh? Ahora, cuando uno se va a todas estas cosas, por ejemplo, en la literatura rabínica antigua, Adán tuvo primero a una mujer que se llamó Lilith y con la cual tuvo hijos. Pero esta mujer, al poco tiempo, lo dejó por un demonio que se llamaba Samael. Y después le dan a Eva, en consecuencia, la primera mujer, Lilith, también se transforma en el primer demonio de la historia del cristianismo judeocristiano, del judaísmo y del cristianismo. Lilith, mujer primera demonia. Y después Eva, la que traiciona, en consecuencia, para la teología cristiana ortodoxa, el misterio más profundo de la mujer. En realidad, es que son mancebas del diablo, sucubus de demonios en forma humana, la caída de los hombres a los coitos diabólicos, palabras de los doctores de la iglesia. Ahora, esto es la visión occidental, porque la visión, la tradición oriental, ahí el verdadero autor del pecado original, y corríjame si estoy equivocado, doctor Fahel, es el hombre. Queridos amigos, que quede claro una cosa, el origen del machismo y de los abusos contra la mujer y la explotación contra la mujer, en la historia, radica en el convencimiento teológico de que son las mismas diablezas e instrumentos del diablo. Por eso se le persigue, se le ha menospreciado, se ha abusado a nivel cultural. Y uno se pregunta, ¿de a dónde salió esta tradición del jardín del Edén? Donde la mujer es la autora del pecado original, porque en las tablillas sumerias apenas solamente hay un pasaje que narra un poquito del jardín del Edén.